¿Qué son las líneas de sangre distintas? ¿Qué son las líneas de sangre distintas? ¿Por qué está escrito eso? Ah, no, en ningún lado porque es un estándar de los criadores. ¿Eh? Hay distintos cambios, algunas veces son más radicales y otros no, pero los estándar anualmente ustedes tienen que revisar cada, por lo menos una vez al año, el estándar de su raza. Porque ustedes dan por sentado una cosa que después cambió. ¿Está? Entonces los estándar, cuidado, porque a veces cambian y lo que era de una forma termina siendo de otra. Vos vas a estar, te vas a enojar, pues ellos crié toda la vida esto para que fuera de esta manera y ahora me lo cambiaron. Y vas a preguntar por qué lo hicieron y qué sé yo, te vas a volver loco y vas a tener que seguir con ese estándar. ¿Está? www.fci.be O en la página de la FSA también, que es donde está la FCI manda los estándares reformados cuando se actualizan. Fíjense siempre que arriba de los estándares dice última actualización o última cosa y aparecen las fechas de los cuales fueron reformados. Eso podría ser parte del tipo, es decir, como el tipo es ese, o sea, es la identidad. El tipo de una raza, que es el estándar al fin de cuentas, es lo que le da la identidad a la raza. Es como la huella digital de la raza. ¿Es única? Sí, es único. El tipo es único. Fundamental que lo copien. El tipo no hay distintos tipos. Hay un solo tipo para cada raza. El tipo es basado en distintas características. Yo, personalmente, digo que es la serie de características que hacen que una raza sea esa y no sea otra. O sea, es perfecto. Si yo lo hago por el sí y por el no, yo lo que estoy diciendo es que una raza que tiene estas características no puede ser otra. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una huella digital, es esta huella digital, no es la otra. ¿Se entiende o no? Esto es importante que lo entiendan porque parece una estupidez, pero es muy importante. ¿Se entiende que el tipo es uno solo? Fundamental. Es único. No existen varios tipos. Existe uno solo, que es el que da la identidad. Esa es la identidad. Digamos que es la partitura, que es el himno, que es la partitura de la canción. Es única. No hay otra opción. Si yo la cambio, deja de ser el tipo. Ya no es el himno. Es otra cosa. Ustedes me pueden decir, sí, pero hay, qué sé yo, yo lo escucho cantado por un coro, lo puedo escuchar cantado por una soprano, lo escucho por Charlie García. Son varias opciones del himno, ¿no? ¿Es cierto o no? ¿Han escuchado varias interpretaciones del himno? Eso es lo que se llamarían las líneas, las líneas de sangre. ¿Qué significa eso? Cada criador interpreta el tipo de una forma diferente o parecida. ¿A qué voy con esto? Ya me voy a ir ordenando. No se asusten porque de pronto voy a saltar un poco, pero después me encarrilo y sigo derecho. Cada visión que tiene el criador del tipo, que el tipo es el estándar, al fin de cuentas, tipo y estándar es lo mismo. Entonces, si alguna vez te preguntan, ¿el estándar de la raza es típico? Sí, el estándar responde al tipo, porque es lo mismo. O sea, no puede haber un estándar diferente al tipo, porque el tipo es el de la raza. El del estándar, mejor dicho. ¿Y en base a qué es esto? Normalmente hablamos de que el tipo es un tipo funcional, que es la primera vez que ustedes lo van a escuchar en todo el curso, pero el tipo funcional es fundamentalmente eso. Es el tipo fundamentado en la función. Ustedes saben que las razas de perros, ¿qué son? ¿Por qué se crearon las razas de perros? Para cumplir la función. Muy bien, perfecto. Desde que el hombre lo conoce al perro, lo usa para cuidar, para cazar, para acompañar, para un montón de cosas. Un perro de raza es nada más, ni nada menos que una herramienta de trabajo. ¿Les guste o no les guste? Me van a empezar a odiar ahora y después me van a seguir odiando. Pueden decir, no, el perro es mi mejor amigo, es mi no sé qué, perfecto, todo lo que quieras. Entonces, fríamente, un perro de raza es una herramienta de trabajo. Las razas se purificaron y se seleccionaron para cumplir una función. Ustedes van a decir, ay no, pero yo tengo un pequinés, pero ¿qué función? Tiene su función y la estructura está hecha para esa función. Todas las cosas que ustedes van a ver escritas en un estándar, que es nada más ni nada menos que el tipo, es la función. Por ejemplo, yo hablé de herramientas. Si yo tengo un destornillador, el destornillador es una herramienta, ¿cierto? Sí. Pero no todos los destornilladores son iguales. Vos podés tener un philip, podés tener un pala, podés tener un montón de destornilladores distintos. Estas serían distintas variedades dentro del destornillador, pero al fin de cuentas es un destornillador que es una herramienta. ¿Qué sirve para qué? Para atornillar o desatornillar un tornillo. Entonces, esa es la función. Entonces, lo que ustedes tienen en el estándar vendría a ser como las especificaciones. Ustedes compran un televisor, leen todas las instrucciones y atrás vienen las especificaciones. Tiene que tener pantalla plana, con tantos píxeles, qué sé yo, qué patatín. Esas especificaciones son las que son los estándares. Lo que te dice el perro tiene que ser así, asá, 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 con esto, con lo otro, etc. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está la esencia de la función en las primeras palabras? Cuando habla de, después de la historia, vieron que los estándares vienen en la historia. Ustedes se lo van a ver todo muy detallado. Viene la historia y después viene en una parte la función. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta la función. ¿Por qué? Porque a la hora de elegir, ustedes van a tener que ver, si ustedes tienen dos dogos argentinos y tienen dudas entre los dos dogos argentinos o tienen dos dudas entre dos, no sé, entre dos Rottweiler, por ejemplo, o no sé, cualquier otra de las razas, ustedes dicen, la función de este perro es, por ejemplo, guardia. Tengo un Rottweiler, tengo guardia. ¿Con cuál de los dos me cuidaría? ¿Este o el otro? ¿Tiene calidad? Porque puede ser que sea típico, que sea balanceado, pero tiene calidad. ¿Qué es calidad? ¿Qué es calidad? ¿Una? La calidad no tiene que ver con el tipo de alimentación que tenga. Tiene que ver con muchas cosas. Eso, muy bien. Cuando dice el sublime. Eso, bien. Son características superiores, que no tiene todo el mundo. Es distinto porque tiene calidad, tiene calidad. ¿Qué es eso? Es como las cosas que tienen calidad. Vos podés comprarte un auto de determinada marca, porque como no me van a pagar las marcas de autos, así que no los voy a nombrar ninguno. Entonces, puede tener esto o puede ser de mejor calidad. Puede tener calidad. Calidad tiene que ver con características que son superlativas, que hacen que tenga un poco más. Que no tiene nada que ver con la clase, tiene que ver con la calidad del perro. Tiene calidad. Aparte de todo eso, el perro tiene la capacidad de demostrar capacidades superiores al resto. Y acá voy a entrar en algo que es medio ríspido, que es, todos los perros de exposición tienen pedigree. Tienen que tener pedigree, es cierto. Pero no todos los perros de pedigree son perros de exposición. Entonces, ustedes tienen que tener claro que lo que ustedes tienen que llevar a la exposición es lo mejor que pueden alcanzar, lo mejor que tienen que tener, es lo mejor. ¿Por qué? Porque ustedes me dicen, no, pero tiene que ser para todos igual. ¿Qué pasa? Si ustedes llevan cualquier perro a la exposición y pierden, 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 pierden y pierden, ustedes se van a ir. Y lo vamos a perder a ustedes, que la idea es que ustedes no se pierdan. Ustedes tienen que tener claro que si ustedes llevan a la exposición un perro, sí, tengo un perro de pedigree, cualquier perro de pedigree puede competir. Sí, puede competir, pero... Porque vas a ganar, va a ser muy poco. Sí. Es que hay mucha gente que ve el perro y lo ve como su hijo. Bárbaro, pero... ¿No podría agarrarme el estándar y dijo, si vos debes que tu perro no va? Sí, tenés que saber eso y alguien te lo tiene que explicar, porque quizás vos, que vendiste tu perro, o tenés tu perro y te lo compraste con toda la ilusión del mundo para tenerlo en tu casa, y decís, vos lo puedo llevar a exposición. Te puede ir bien, porque muchas veces hay gente que ha agarrado el perro del fondo de la casa y es mejor que uno que está criado hace 30 años. Entonces, puede ser también, es muy aleatorio, pero yo, ¿a qué voy con esto? Que no todos los perros de pedigree tienen calidad. No todos los perros de pedigree son perros de exposición para poder competir y a ganar. ¿A qué van ustedes a la exposición de perros? El que me diga que va solamente a competir. A mí, no me... La gente va a ganar. Yo si voy a ir a la exposición de perros, yo no voy a ganar la categoría, voy a ganar la exposición. Si no, no voy. ¿Entendés? Todo el mundo quiere esto. Por eso hay uno contento y tantos enojados. Entonces, la idea es que vos lleves lo mejor que tenés. Al fin de cuentas, una exposición de perros es un mercado donde cada uno de ustedes lleva sus productos para ser comparados en una pista bajo la lupa de un señor que es una persona que está teóricamente preparada para poder decir, hoy, en este momento, porque es importante esto, hoy y en este momento, este perro es primero, segundo, tercero y cuarto por determinadas características. Entonces, la calidad es muy importante porque eso te va a ayudar mucho a que tu perro brille más y se vea mejor. ¿Está? ¿Sí? ¿El perro tiene mejor acudación? Es un mejor en todo. Es la calidad, tiene que ver con todo. Cuando yo hablé de balance, eso es algo muy importante que... Está bueno que me lo hayas preguntado. En el balance, sobre todo en el balance estático, esto lo vamos a ver después, un buen perro es donde el todo es más importante que las partes. ¿Se entiende? No tiene que sobresalir por una sola cosa. El total de las cosas te tiene que dar un promedio súper. No existe perro perfecto, ya lo sabemos. Entonces, va a tener defectos. Va a tener defectos graves, medios, leves y tiene que tener virtudes. Normalmente los perros que ganan mucho no tienen grandes defectos. ¿No? Entonces, va a tener defectos.